La cultura de la protección civil consiste en dar a conocer acciones con la finalidad de entender los mecanismos de prevención y autoprotección ante una contingencia. Y la resiliencia es la capacidad para adaptarnos a situaciones adversas con resultados positivos. Así que, bienvenidos a Resiliente MX, la cultura de la protección. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros como todos los viernes aquí en su programa Resiliente MX. Agradecemos al Instituto Mexicano de la Radio que siempre nos da este hospedaje vía Ciudadana 660 y poder desarrollar temas de gestión integral de riesgos de protección civil al alcance de todos. Le recordamos nuestras redes sociales para que descarguen nuestra aplicación y escuchen todos los podcasts de cada uno de nuestros programas. En Facebook es arroba R Resiliente MX, en Instagram arroba Radio Resiliente MX, en Twitter arroba Resiliente guión bajo MX. El día de hoy tenemos al doctor Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, ingeniero civil de la UNAM, con estudios de posgrado en geotecnia y urbanismo, maestro en gestión integral de riesgos de desastres por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Además es candidato a doctor en gestión integral de riesgos y protección civil de NAPROC Chiapas, diplomado en administración y dirección de proyectos por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en Seguridad Nacional por la Escuela de Inteligencia de la CEGOV, fue el primer director de análisis y gestión de riesgos del CENAPRED, presidió el Consejo Científico Asesor del Fondo Nacional para la Prevención de Desastres, el FOPREDEN, ocupó el cargo de director de gestión de riesgos en la Secretaría de Desarrollo Social Federal, en el área de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, exdirector general de protección civil de la delegación, ahora alcaldía Iztapalapa, donde coordinó el sistema múltiple de alertamiento temprano, que fue un exitazo, de eso ya lo platicaremos en otro momento. Actualmente es profesor investigador de la Academia de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En el 2016 fue condecorado con la medalla al mérito en protección civil de la Ciudad de México, otorgada por el Congreso de la Ciudad. Luis, bienvenido amigo, gracias por darme este tiempo. Muchas gracias maestro Roberto Cañas por la invitación. A tus órdenes. Amigo, pues yo creo que el tema de hoy es algo que está en boca de todos, más de los que nos dedicamos a la parte de la gestión integral de riesgos, y es lo sucedido en Turquía. A partir de lo que pasó ahí, que fue, y lo comentábamos el día sábado en clase de doctorado, decíamos que para muchos fue crónica de una muerte anunciada. No sé tú que puedas platicar de este tema amigo, que podamos comentarlo, ¿no? Bueno, el contexto de Turquía es muy interesante porque el país está literalmente sobre la falla de Anatolia. Está en la placa de Anatolia, que se divide en dos grandes fallas, la falla de Anatolia del Norte y la falla de Anatolia del Este. En el año de 1999 ocurrió un terremoto al norte, en Ismit, que provocó, pues, 17.000 muertos. Era en aquel tiempo un sismo de magnitud 7.4. A comparación de este que ocurre en la falla del sur, del este, sureste, en Anatolia del Este, que es 7.8, y que, bueno, el número de personas que van a ser registradas por haber perdido la vida seguramente será muy alto. Es difícil establecer en este momento un número porque las tareas de búsqueda y rescate se han hecho en edificios sumamente complejos. El edificio cayó una losa sobre otra como sándwich. ¿Como en el 85, amigo, más o menos? ¿Alguien se ve amigo? Hubo algunos, sí. Dentro de la categoría de edificios colapsados, estos en forma de sándwich, losa sobre losa, resultan los más complejos en términos de la operación, pero también los que menos posibilidades tienen de que haya personas con vida. Claro. Al ser tantos los edificios, los equipos, las fuerzas de tarea de rescate, que son prácticamente de todo el mundo, están todas las fuerzas de tarea de rescate del mundo en esta región de Turquía, pues han buscado perimetralmente a las personas. No han logrado llegar al centro y a la parte más baja de los edificios porque ahorita están buscando en la periferia. Al ser tantos están trabajando, están priorizando las periferias y bueno, ha habido algunas técnicas y algunos grupos que están trabajando rompiendo losas de arriba a abajo, buscando el núcleo de estas montañas, de estas pilas de escombros. Entonces, por la hora, por el tipo de edificios que colapsaron, que la mayoría son edificios de tipo habitacional, pues no es fácil imaginar en este momento cuántas personas van a perder la vida. Oye, doctor, yo te quería hacer una pregunta porque fue uno de los datos que manejaron ahí muy interesantes en el resultado de este sismo, de este terremoto, de este movimiento. Decían que en un momento dado se registró una velocidad de 2.000 Galtz generados por el sismo. Y así en el 100.000, que fue como si al edificio lo azotaran de arriba hacia abajo, o sea, sobre la tierra con una fuerza de dos atmósferas. No sé si me puedas traducir esto para que nuestros radioescuchas pudiesen entender la energía que se liberó en ese momento, ¿no? Sí, la capacidad destructiva de un sismo se mide por las aceleraciones que provoca en el suelo. En este sismo, los datos son que alcanzó más de 2.000 Galtz. El Galtz es una unidad con la que medimos aceleración. Entonces, para que tengamos una referencia, en 1985, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, recordarás que hubo daños en esos edificios de eje central, las aceleraciones, efectivamente, las aceleraciones ahí no rebasaron los 200 Galtz. Entonces, estamos hablando de las aceleraciones, posiblemente 10 veces, lo que se vivió en Ciudad de México en 1985. ¿Esto por la cercanía de las fallas? O sea, esa velocidad, esas fuerzas, esos Galtz que se registraron, ¿fue por la cercanía del epicentro en este lugar o por qué fue, Luis? Sí, sin duda, mientras más cerca se está de la fuente sísmica, pues mayores son las intensidades. Claro. Algo aquí interesante es que algunos datos de la NASA nos muestran que los labios de la falla se movieron uno junto al otro hasta dos metros de distancia. Entonces, imagínate que tú estás ahorita parado, das cuatro pasos grandes hacia donde tú quieras. Sí. Entonces, imagínate que antes del sismo estás aquí, das cuatro pasos, después del sismo estás en ese otro lugar. Claro. Así se movió una zona, la longitud que se movió es más o menos de 300 kilómetros. Entonces, imagínate de aquí a Acapulco, de la Ciudad de México hasta Acapulco, una fractura que se desplaza lateralmente cuatro metros. Entonces, estamos hablando de una cantidad de energía enorme. Por supuesto, mientras más cerca estás de la falla y de este lugar donde se dio este movimiento y donde se liberó energía elástica acumulada por muchos años, tenía muchos años que no liberaba energía esta falla. Y por lo tanto, bueno, eso fue el principal tema que actualmente estamos reflexionando, los que nos dedicamos a este tema, particularmente las vulnerabilidades estructurales, pues tiene que ver con las enormes aceleraciones que se dieron y con los desplazamientos tan grandes que provocaron cierto tipo de colapsos. Esto nos lleva a pensar, sabemos que es imposible todavía predecir un sismo. Se hablaba ya de algunos estudios donde el análisis de los enjambres de micro sismos que pudiese haber, tipo, y si tú me lo permites y si no me corriges, doctor, por ejemplo, cuando va a haber una erupción volcánica, se generan algunos sismos dentro del volcán o alrededor del volcán que nos van avisando que va a haber un movimiento más fuerte, que va a haber la liberación de esto. Y también los geólogos, sí, los geólogos han hecho algunos estudios referente al análisis de estos enjambres o micro sismos que hay cerca del lugar donde se va a dar la liberación de energía y pudiese ser un método para poder, si no predecir, alertar en cierto momento esto. ¿Qué tienes tú entendido de esta parte, mi querido Luis? Bueno, primero que nadie puede predecir los sismos hasta el día de hoy con las tecnologías y el conocimiento que tiene la raza humana. Que se han hecho algunos intentos, pero las correlaciones son muy bajas. En realidad, los premonitores, así se le llama, no hay una correlación estadísticamente aceptable entre lo que ocurre. Cada sismo es distinto. Ha habido estudios justamente desde la sismicidad previa, hay algunos gases que se liberan, la medición de estos gases, incluso el efecto que estos gases tienen en una capa de la atmósfera que se llama la ionósfera. Ha habido estudios muy serios sobre eso. Sin embargo, la posibilidad de prever un sismo importante hoy en día no existe la tecnología. Lo que sí nos queda es tratar de analizar cuánta energía, qué aceleraciones, qué intensidades podemos ver en diferentes escenarios, porque es muy importante esto de las aceleraciones. Me voy a meter en un tema tal vez de la secundaria. Recordarás, la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, la fuerza que va a resistir un edificio cuando venga un terremoto, la fuerza lateral, es igual a la masa de ese edificio multiplicada por la aceleración del suelo. Por eso es muy importante la aceleración. Entonces, mientras más peso tiene un edificio, más masa tiene. Y mientras más aceleración provoca el sismo, pues más fuerza se va a tener que soportar. Entonces, el edificio, la resistencia del edificio depende de cuánta masa tiene. Por eso no tenemos que tener archivos en la parte de arriba, ni usar mal nuestros edificios y convertirlos en bodegas, ¿no? Sí, claro. Entonces, depende de la masa, pero también depende de la aceleración provocada. Y esta aceleración la conocemos a partir de los datos del pasado. Nosotros nos vamos al pasado, hay lugares donde se han medido las aceleraciones, otras se calculan. Los reglamentos de construcciones escogen una aceleración para el diseño de estas estructuras. ¿Qué pasa cuando la naturaleza nos tiene guardadas aceleraciones más grandes que las que hemos conocido en la ventana que hemos observado? Entonces, pueden ocurrir este tipo de eventos. Los tipos de colapso que se observan, pues son tipos muy característicos. De hecho, yo a los primeros minutos del sismo observaba las fotos y notaba edificios de esquina, edificios con planta baja débil. Y estos colapsos en forma de sándwich que lo que nos muestran es que literalmente los muros y las columnas no trabajaron, no se deformaron. Que prácticamente como galletas saladas fallaron, ¿no? Desaparecieron. Dame oportunidad, doctor. Ya sabes que Cronos es bastante negrero en esto del radio. Vamos a un corte, quedamos en esto, vamos a platicar ahorita regresando sobre la estructura de estos edificios, el tipo de suelo, todo lo que tenemos en esa zona que es importante también. No se vayan. En este corte, por favor, descarguen nuestra aplicación vía nuestras redes sociales en Facebook, arroba R Resiliente MX, en Instagram, arroba Radio Resiliente MX y en Twitter, arroba Resiliente guión bajo MX. Regresamos. Regresamos. Regresamos en breve a Resiliente MX. Continuamos. Esto es Resiliente MX. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Le recordamos nuestras redes sociales en Instagram, arroba Radio Resiliente MX, en Twitter, arroba Resiliente guión bajo MX y en Facebook, arroba R Resiliente MX. A partir de ahí pueden descargar nuestra aplicación y escuchar todos los podcasts de nuestro programa. Nos estaba explicando Luis referente a las características de los daños estructurales que tuvieron los edificios en este sismo de Turquía y le preguntaba yo también sobre el tipo de suelo que tenemos ahí, sobre los daños que se tenía, si los materiales constructivos fueron los adecuados, no fueron los adecuados. ¿Qué pasó, doctor? Fíjate que me parece que tenemos que tener mucho cuidado en juzgar lo ocurrido hasta no tener datos suficientes. ¿Por qué lo digo? Pues porque estamos hablando de un sismo colosal en el sentido de su peligrosidad, aceleraciones, repito, dos miliales equivalen como a diez veces las aceleraciones que se vivieron en el sismo de 1985 en Xola y Eje Central. Sí, sí, claro. Y por otro lado, pues pocos edificios son capaces de soportar esas aceleraciones, a menos que se hubieran diseñado previamente para soportarlos. Por supuesto que los ingenieros podemos construir de esa manera. Algo que es muy interesante es que fallaron edificios de esquina, edificios tenían plantas bajas débiles, es decir, la planta baja es la que se cayó. Ves el edificio completo, pero le falta el primer piso. O ves edificios de esquina prácticamente pulverizados. Me parece que la ingeniería turca y la ingeniería civil a nivel mundial y la geofísica, la sismología, pues tienen en este momento grandes desafíos para construir conocimiento y poder tener las explicaciones suficientes que nos permitan comprender una tragedia tan grande. Por supuesto, una de las vulnerabilidades más importantes que tiene el ser humano es que tenemos poco tiempo midiendo lo que hace nuestra naturaleza. Tenemos muy poco tiempo colocando sensores, preguntándole a la naturaleza cómo se comporta. Este caso podría ser un ejemplo de ello porque, si bien es cierto, Turquía tenía el antecedente del sismo de 1999 en Izmit, con la misma falla de Anatolia en el norte, la misma relación entre la placa de Anatolia. La liberación y la generación particularmente de estas aceleraciones nos hacen pensar que hay todavía mucho que conocer. Y ante esto, pues lo que queda es la respuesta organizada. Debo decir que INSARAC es el organismo de las Naciones Unidas que coordina la respuesta organizada de los rescates. Esta institución nació después del sismo de 1985, cuando se dieron cuenta los diferentes cuerpos de rescate que no habían sido lo suficientemente eficaces. Ahora veo algo muy distinto, veo mucha organización, veo un despliegue mundial de fuerzas de rescate masivo, ordenado, sistemático, siendo muy efectivo, ante un desafío colosal. Y la otra, veo una comunidad mundial muy sensible al tema y dispuesta a ayudar. Sí, 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 eso lo vimos claramente con los equipos que estaban llegando y que algunos se van ya por los tiempos, ya las labores que están haciendo, que se tienen que hacer, ya más que nada son hasta ya empezar a limpiar o a quitar cosas ya de una manera un poco más. Pues ya no con tanto cuidado como se tenían los primeros días, porque también la pirámide de sobrevivencia ya nos marca otras cosas, si mal no recuerdo, de acuerdo a lo que nos marcan los equipos USAR, los de búsqueda y rescate en espacios colapsados. Entonces todo esto nos ha dado una nueva realidad, una nueva visión de los desastres a este nivel. Los reglamentos de construcción en Turquía se hablaba, perdón, a lo mejor estoy hablando ahí de lo que hemos estado leyendo de las noticias y todo esto, que muchos de los recursos que podrían haberse ocupado para prevención se utilizaron para otra cosa, ¿no? Como en muchos lugares sucede, se hizo un canal en otro lado, se hicieron otras obras en otro lado y no se aplicó prevención en muchas de las situaciones. Se tocaba también en cierto momento que los supervisores de obra eran contratados por las mismas constructoras, entonces qué independencia pudiesen tener. Pero bueno, esto es el ya pasó. ¿Qué tenemos que ver ahora de aquí en adelante, mi querido Luis? Bueno, hay dos escalas, ¿no? En el corto plazo viene una crisis humanitaria tremenda. Tienes Turquía, tienes Siria, que eso es caso aparte. Todo lo que ha venido ocurriendo, estás en una emergencia compleja en Siria, donde pues ellos están en una guerra. Los sirios no se han puesto de acuerdo desde hace mucho tiempo, pelean entre ellos. Hay una guerra civil, como sabemos todos dentro de Siria, alimentada por intereses internacionales también, pero les llueve sobremojado a los sirios. Me parece que en el corto plazo debemos prever una crisis humanitaria importante. Las condiciones meteorológicas son graves. La cantidad de personas que no tienen hogar, muy alta. Todavía no hay un dato claro que nos permita saber con exactitud cuántas personas van a requerir apoyo. Qué daños hay en otro tipo de instalaciones, como hospitales, escuelas, oficinas, todos los medios de vida. Recuperarlos va a requerir tiempo. Y aquí, bueno, hay que tener presente que a veces es más fácil ayudar mandando dinero que mandando cosas. Es mejor que se compren allá porque reactivas la economía. Si vas a comprar algo y lo mandas a través de alguna institución internacional, la Cruz Roja está haciendo un trabajo excepcional, la Media Luna Roja allá. Y hay otras organizaciones con las que tú puedes enviar dinero. Incluso hay algunas de diferentes preferencias, hasta religiosas. Sí, claro. Está Cáritas para los católicos, está World Vision para los cristianos. Hay de todo, hay de todo. Y hay formas de hacer llegar el apoyo. Enviar recursos logísticamente es muy complejo, pero además es menos efectivo. Entonces es mejor que las fábricas turcas incrementen su producción y se les compre allá lo que haga falta para reactivar la economía. Porque, repito, es un tema primero de asistencia, hospedaje, alimentación, todo eso. De seguridad, la gente debe recibir condiciones de seguridad, las mujeres particularmente. Y garantizar la vida digna a pesar de que estén en una situación de desastre. Perdón que te interrumpa, doctor. Tenemos idea de cuántos edificios colapsaron en Turquía. Fíjate que no hay un dato exacto. Se habla de varios miles. No han terminado, incluso, de concretar el dato. Pero deben andar rondando los 20 mil. No te nada más. Cuando termine el censo seguramente estarán en ese orden de edificaciones. Sí, por eso. Algunas grandes, otras más pequeñas. Pero es difícil porque, por ejemplo, en Siria muchos de los edificios ya tenían daños por bombardeos. Entonces, el dato va a ser difícil de tener un dato concreto. Pero, bueno, el asunto es que viene mucho sufrimiento para estas personas en el sur de Turquía y en el norte de Siria. Y que, bueno, hay que saber ayudar. Ayudar sin generar cosas malas. Enviarles cosas, productos mexicanos. Puede ser muy lindo, pero lo que necesitan es reactivar su economía. Y lo que necesitan es dinero porque a veces les podemos mandar algo que a nosotros nos parece bueno y a la hora de la hora no funciona allá. Entonces es mejor que la gente tenga recursos, que las organizaciones, repito, hay muchas organizaciones serias, formales, Médicos Sin Frontera, no sé, se me ocurren, muchas, Oxfam. Todos ellos están haciendo un trabajo excepcional también allá. Y canalizar recursos económicos puede ser menos vistoso, puede verse menos evidente. Hay que superar la desconfianza y escoger alguna de estas organizaciones que hacen trabajo serio a lo largo del tiempo a través del proyecto Esfera, que es una norma internacional de acción humanitaria. Todos ellos han mejorado su calidad, su eficacia también de cómo ayudar. Y parte de las recomendaciones son esas. Envíales dinero para que puedan comprarse las cosas exactamente que hacen falta y también para que se pueda inyectar dinero a la economía de esta región y ellos puedan recuperarse. Un caso lamentable fue, por ejemplo, el sismo de Indonesia, donde se mandaron toneladas y toneladas de arroz de todo el mundo. Y resulta que los productores de arroz pues ya no producían porque estaban en una competencia desleal. Hay que ayudar bien. A veces lo que se tiene programado o lo que uno piensa, como tú lo dijiste adecuadamente, lo que uno piensa que puede ser algo que pueda ser un bien, no resulta de esa manera. Siempre, siempre en estos casos nos quedan muchas preguntas en el aire. Yo quiero comprometerte a un programa más para poder continuar tocando este tema de Turquía. Agradecerte, como siempre, tu presencia en el programa, esperando que no sean las últimas veces que nos acompañan, sino siempre tener temas para poder platicar. Que no sean desastres, ¿no? Puede haber muchísimos temas que sean maravillosos para que nos escuche la gente. ¿Alguna red social donde te puedan encontrar, estimado amigo? Yo habitualmente estoy en... Nada más tengo una. Facebook. Mi nombre es Luis Eduardo Pérez Ortiz. Ahí me encuentran y habitualmente publico ahí algunas ideas. Yo quiero agradecerles a todos ustedes que nos regalan, como todos los viernes, media hora de su vida, de las 12.30 a la 1 de la tarde en Ciudadana 660. En este es su programa, Resiliente MX, la radio de la prevención. Agradecerles esto, agradecerle a nuestros radioescuchas de Centro y Sudamérica que nos han estado enviando correos con dudas, con comentarios. Asimismo, a los amigos de la República Mexicana que también nos han estado enviando algunos Twitter por ahí, algunos mensajes solicitando información. Con todo gusto ya estamos respondiendo. Ténganos un poquito de paciencia, pero estamos respondiendo. Soy su amigo Roberto Cañas. Les agradezco mucho, como todos los viernes, su compañía. Nos estamos escuchando. La cultura de la protección civil consiste en dar a conocer acciones con la finalidad.